Ay, marita Has flipado, eh No hombre, ya dejemos de copiar a Auronplay Sí, me han traído una silla gamer Que a partir de ahora la voy a usar en los vídeos Pero desgraciadamente es muy pequeña Y casi no se ve Pero a Mabel, la culpa no es de mi madre Por comprarme la más barata Porque esto es lo que pasa, no, no La culpa mía por ser un gordo Es que la silla gaming esta es que Como podéis ver, es gorda Y yo también estoy gordo Y esto es lo que pasa, apenas se ve Pero bueno, lo que importa es que Al menos sí se ve Además que es una silla muy chula Y bueno, que en realidad esta es mi silla gamer Que es mi regalo de reyes, sí Una silla gamer azul Que va a dar vida A mis vídeos de Youtube Que ahora va a ser Una nueva cosa de mi setup Que de hecho es de las más importantes Y bueno, esta silla me ha costado 100 euros Y me han comprado bien game, miradlo ahí Y así es por detrás Y esas cosas La verdad que la silla está chulísima Y aquí están las almohadas o los cojines estos Que se usan para la silla Que bueno, estaba aquí puesto Pero lo he tenido que quitar Porque no me sentía muy cómodo Y claro, lo he quitado Y ahora estoy cada vez más cómodo Y bueno, esto no lo voy a usar Digamos Muy buen regalo de reyes La verdad Y bueno, os dejaré el enlace De esta silla en la descripción Por si os interesa comprarla o algo O así al menos podréis descubrir más Y saber más sobre esta silla que tengo La verdad que yo la quería más grande Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? La culpa es mía por ser tan gordo Y ahora sí que sí Hola gente y anónimos Sean bienvenidos a un nuevo vídeo Que va a estar muy épico Voy a hacer un unboxing De materiales nuevos para el canal Bueno, a ver Que os explique Tengo aquí un cuchillo Para abrir esto Que tiene aquí plástico Plástico que está envuelto en la caja esta Y también tengo otra caja Que es esto Y aquí tengo la tercera caja Van a ser tres cajas en total ¿Vale? Estas son todas Bueno Para que os hagáis una idea Esto es lo que viene en una de las cajas Lo cual es esta La podéis ver aquí Y que esto también va a dar vida a mi canal Tanto como el setup Y en este vídeo voy a abrir estas tres cosas Y las voy a probar para que vosotros las veáis Primero vamos a abrir esta Que como podéis ver Son luces LED de neón De estas que se ponen en la pared Y que tienen figuras Para que os hagáis una idea Aquí están Seguramente las habréis visto en vídeos de Youtube Si os suenan de algo Pues aquí la tengo yo Así que vamos a abrirlo gente Y soy muy emocionado y esas cosas Así que vamos aquí a abrirlo Me está costando un poco Pero bueno Haciendo así Mira ya se ha salido una cosa Aquí está ¿Vale? Aquí está Y miradlo aquí Es una lámpara con forma extraterrestre Que pedí Que bueno Esto se conecta Y le salen aquí luces Y que bueno Que voy a colgar esto Allí en la pared Que se vea Para que sea más atractivo Ver mis vídeos Y bueno Ahora os voy a enseñar Lo que contiene esto En una mano Tengo todo el contenido Del paquete Que ahora mismo Os lo voy a enseñar Primero están aquí Las instrucciones Donde hay imágenes muy chulas Sobre el uso Que le damos a esto También se explica aquí Cómo se hace Pero está todo en inglés Pero bueno Que eso se entiende Y aquí Hay un gancho Que sirve Para que esto Se pueda colgar Por la pared O sea Tú haces así Y se puede colgar Por la pared Ver tú haces así Con este gancho Y se puede colgar la pared Y bueno Que esto va acompañado De un cable aquí Que mide un metro ochenta Que lo he visto yo En las instrucciones O según dice en Amazon Y bueno Aquí hay una especie De caja Donde dentro Tienes que meter pilas Pero creo que esto No hace falta Ya que Según los vídeos Que hay por ahí Con conectar este cable USB O como se llame Que tiene aquí Puesto en el cable Que va pegado a esto Si lo conectas A la parte del cargado Esa que se mete en el enchufe Que no me acuerdo De cómo se llama Que bueno Que de hecho Lo uso yo Para cuando voy a encender El aro de luz Y esas cosas Pues en vez de probarlo Con el aro de luz También lo puedo probar Con esto Y se enciende Y lo vamos a ver ahora De momento Mi setup está así Mira que chulo que es Y bueno Como ya sabéis Estoy aquí usando El aro de luz Voy a quitar esto Ves ya se ha apagado Y lo voy a sustituir Por el cable Que tiene esto aquí Para que veáis Como se enciende Y lo chulo que queda A ver Ponemos esto aquí Y luego lo conectamos Y esto pasa Ves Es que está chulísimo Porque tú lo conectas aquí Ya luego se enciende Y claro Como este cable Mide un metro ochenta Pues claro Digo yo Que los cargadores Estos que hay en mi cuarto Si alcanzarán Para ponerlo ahí En la pared Mira Like por mis peluches Y así es como se ve Esta lámpara Encendida Que queda Bastante genial La verdad Y es muy buena lámpara Que podría usar De fondo En mis vídeos Chavales Yo soy sincero Muy contento Y muy satisfecho Con este primer regalo De reyes Que bueno Primer material Para mis vídeos Lo vamos a poner aquí Y vamos con el siguiente El siguiente Es este paquete Que bueno De reyes Que me han traído Y bueno El cuchillo No hace falta usarlo Porque lo voy a usar Para el último regalo Que está envuelto en plástico Este no Pero el otro si Ya luego lo voy a usar Así que bueno Lo importante es que Vamos a abrir esto Porque bueno Antes de sacar Lo que hacía una cosa Que lo que hay aquí Al igual que Lo que acabo de abrir También hay lámparas De esas Y hay dos Porque hay un 2x1 Muy bueno Sobre esas lámparas Y la pedí para reyes Y aquí está Primero tenemos aquí El rayo Que me lo he pedido Y bueno Estas cosas están aquí Metidas en papel De burbujas Y también Está La nube También está La nube En fin El rayo Y la nube Que es lo que he pedido 1x1 Muy bueno Que vi Y aquí está Se me había olvidado La caja Viene aquí Las instrucciones Ah no Esto es una tarjeta De gracias por comprar Pero bueno Las instrucciones No importan mucho Porque ya las tengo Por aquí De como ponerla Y eso Primero Vamos a sacar De aquí El contenido De esta cosa A ver Tenemos aquí La nube Y también Este gancho Que sirve para ponerlo aquí También el cable Este que tiene aquí conectado Y ahora El rayo Que bueno De este 2x1 Me gusta más que la nube Bueno de los 3 Este es el segundo Que más me gusta El rayo Que bueno Si es de mis favoritos Y bueno Que al igual que la nube También viene así Y ahora mismo Lo vamos a conectar Para ver Como lucen A ver Lo vamos a conectar Y vamos a ver Como se enciende Y ya está Ya se ha encendido Y bueno Como no Los rayos son amarillos Y aquí está Este rayo De color amarillo Que bueno Que también va a quedar Muy bien del fondo Y es que la verdad Es una pasada Y me encanta Como se ve Y bueno Que tiene aquí esto Para colgarlo Y que bueno Se ve genial Mira como se ve todo Y mi mano Que está increíble Y ahora vamos a ponernos Con la nube Aunque la nube sea El que menos me gusta Tiene un color Que me gusta más Que el del rayo Porque esta nube Es de color azul Que la he visto Y con razón Es de color azul Mirad Que increíble Vamos Se ve más increíble Con este color azul Que el rayo así amarillo La verdad que Me encanta A ver que Ahora que lo veo así Es mejor de lo que me esperaba O sea Lo veo mejor que el rayo O sea Cada vez me gusta más Y es que Es chulísima tío Y bueno Recién me doy cuenta De que tiene aquí Dos cosas para colgarlo Y encima En su paquete No viene Dos cosas de esas Para colgarla Pero bueno Ya se encargarán De eso Voy a ponerlo aquí Junto con el alien Y el rayo Que mira Junto sé que Se ve muy bien Y ahí he tirado La caja Y esas cosas Y ahora chavales Lo mejor que lo dejo Para el final Porque me ha gustado más Esta caja Como podéis ver No, no son esas Luces Pero sí Son otro tipo de luces Pero no como las que he enseñado Son luces LED Estas que se ponen Por ahí En las esquinas De la pared Que he decidido Ponerlo en mi cuarto Para que todavía Se vea mejor Y más chulo Y más chulo El fondo Para mis vídeos Y es que Tenía muchas ganas De abrir esto Y estoy seguro De que os van a encantar Yo es que Me pregunto Cómo se ve esto Dentro de la caja Porque lo de las demás Luces eran de esperar Pero esto yo no lo he visto Apagado Y así Bueno veo Aquí el cuchillo Para poder abrir El plástico Que Me está costando Mucho Bueno da igual Estamos aquí abriendo Lo voy a levantarlo Un poco Porque aquí no se ve Ve vamos a soltarlo Que creo que ya No hace falta Y Y ya está Ya lo he quitado Ya queda solo Abrir la caja Vale La verdad es que Joder Se ha abierto Con mucha facilidad A ver Guau Esto por dentro Huele como un poco raro Pero bueno Aquí están las luces Y bueno Aquí están Ostras Que esto es el mando Bueno sí Aquí está el mando Y aquí están las luces No os voy a enseñar El contenido Espérate que estoy aquí flipando Y me despisto un poco Espera Ya he visto yo esto Lo voy a enseñar Con más detalle a vosotros Porque creo que No lo habéis visto Demasiado bien Tiene aquí El mando Que viene en un envoltorio Y tiene aquí Dos rollos de luces LED Es que me parece genial Que vengan Dos rollos En vez de uno Así hay más luces LED Por mi cuarto Y eso mola más Y aquí Tiene Una cosa de estas Y aquí tiene Cacharro de esto Que sirve Para la luz O para transmitir Mejor la electricidad No lo sé Y bueno Aquí tiene una cosa Que sirve Para enchufarlo Y supongo Que así esto Se pone a electricizarse más Y aquí tiene Como un interruptor Que no se ve bien Pero por aquí Tiene un interruptor Que sirve Que sirve Para poder encenderlo Y todo eso Y bueno Que vamos a abrir El mando Que se abre con facilidad Tiene aquí los colores Sí Lo sé Son muy pocos colores Se puede poner Naranja Amarillo Azul Morado Rosa Y creo que ya está Pero bueno Supongo que así valdrá Que por cierto Esto me ha costado A mí 20 euros Que se me había Utilizado decirlo Cuando me puse A abrir el rayo Y la nube Pero el rayo Y la nube También cuestan 20 euros Vamos a poner esto A prueba A ver como se hace Bueno chavales Vamos a conectarlo Esto aquí Que bueno Es lo del cargador Ese Bueno La cosa esa Que no hace falta Si lo vamos a conectar Y esto es lo que pasa La verdad Que se enciende Pero que mal Tiene luces parpadeantes Eso hará Que la gente Con problemas Sí Que vean mis vídeos Les dará dolor de cabeza Y demás Que parece esto Que van dando tiro En una fiesta En una discoteca Pero bueno Esto tendrá aquí En los mandos Una cosa Ven ya lo dije Que esto tenía una cosa Para que esto no parpadee Esto supongo Que será un botón Para subir el brillo Que los demás botones No le quiero dar Por si acaso Pero pienso que Este botón Sería el más adecuado Se ve naranja Tío Pero en realidad Es rojo Ven es rojo Pero se ve naranja En la cámara Lo juro que es rojo Y aquí tiene el mando Que yo creo que Si pulsas un color Se cambia Bueno chavales Lo guardo ahí En la caja Que queda más seguro Y hasta aquí Ha llegado el unboxing Y bueno Que antes de despedir El vídeo Os quería decir dos cosas Las primeras Que todos los nuevos materiales Que he enseñado En este vídeo Ya sabéis Esta silla gamer Las luces de neón Y las luces LED Las voy a dejar En la descripción Para que sepáis más Sobre esas cosas Y es que vosotros Queréis tener una Si es que os habéis Inspirado en mí O algo Y la otra cosa Es que reventad El botón de like Si queréis Que en mi próximo vídeo Ya tenga Las luces LED Y las luces de neón Ahí en mi cuarto Todo decorado Y que bueno Que en ese vídeo Os acordáis de que Hace cerca de un año Hice un vídeo Que se llamaba Cómo iban a ser Mis vídeos Este 2021 Pues yo Voy a intentar Que esta semana Las luces LED Y de neón Se cuelguen aquí Por la pared Y quede muy bonito Y si es así Pues en mi próximo vídeo Será un Cómo van a ser Mis vídeos Este 2022 En el que La pared de mi cuarto Está decorada Con esas luces Y sobre todo Le voy a volver A dedicar más tiempo A la silla gaming Esta En los próximos vídeos Así que chavales Espero que os haya encantado Este pequeño cambio En mi canal Y bueno A decir verdad He gastado Como unos 200 euros En todos estos materiales Que estoy usando En mi canal Incluido El aro de luz Este que uso Para mis vídeos Y el micrófono Que ya sabéis El micrófono El aro de luz La silla Y todas esas luces Me han costado Como 200 euros Y espero que Podáis apoyarme Mucho por favor Porque no me gusta Sentir que he tirado El dinero Y que apoyad mucho Este vídeo Y los próximos Por favor Y bueno gente Que he llegado hasta aquí Espero que os haya encantado El vídeo Dale un like Y suscríbete Para más vídeos geniales Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!